No me preocupéis para nada. Metí mi caballería ahí en la boca del enemigo, respetando formaciones y posiciones. Los banqueros intentaron correr detrás de los lanceros, pero mis niños perforaron esas unidades de lancero igual a igual. Seguieron como Pablo por su casa e ignoraron todo lo demás. Y aquí ni hablar del tema. Aquí había solo una unidad protegiendo a los banqueros, así que los hicimos pedazos en uno de los... Mira cómo corren, como perras asustadas. Y así, las fuerzas del caos empiezan en el asedio de Aldorff, la ciudad capital del imperio. Los niños listos ahí, esperando nuestra llegada, sabían que si el caos tomaba su capital, el imperio estaría perdido. La verdad, como pueden ver, el inicio de esto fue muy así. La mayoría de las unidades de pieles verdes intentan de huir, y los que son muy lentos dejándose atrapar ahí por nuestras unidades y nuestras caballerías. Sorprendentemente, es que nuestros lindos guerreros elegidos los rodeaban y los desplazaban. Los pieles verdes no pudieron disparar ni un tiro a distancia, y la verdad es que yo me equivoqué. Hola mis brothers, sean bienvenidos una vez más, o seguiremos jugando el Warhammer 3, con esta campañita de los niños de las sombras. Vela corralmando todo, los señores legendarios de los guerreros del caos armando de nuestro mundo. Confederando a Norska y niños del caos, o avasallándolos de ser posible. Dominando el mundo y destruyéndolo todo a nuestro paso. Estamos en el capítulo número 14. A ver, nos quedaban en este tallito de las cosas, mis brothers, mis chocotanas. Y estaríamos ya en el capítulo, bueno, en el penúltimo. Ya mañana sería el último de esta serie. Dado que me da cuenta que cada vez menos ustedes la ven, no tiene sentido seguir subiéndola. Así que mañana, can can. Sí, no me gusta... O sea, mi problema es, en el momento no me gusta terminar una serie tan rápido. Pero como no les está gustando, no tiene mucho sentido para mí. Y la cuestión. Pero bueno, ellos nos quedaban en este estado de las cosas. Y hoy les traigo un poco de la historia del colec. Colec come soles. Yo no sabía que el niño tenía una historia tan... Tan diversa, tan rica. Nada, mentira. Solo hablan de cómo se volvió inmortal y de su arma a la Mata Reyes. No, digo... Se me olvidó el nombre de Matío Rámpago, este. Pero estoy seguro que por aquí aplasta estrellas. Ahí está. Aplasta estrellas. Sí, la Mata Reyes es la arma definitiva de Chaun. Pero bueno, a ver... Nos quedamos en este estado de las cosas, en el capítulo número 13. Hoy seguiríamos avanzando un poquitito más. Y veremos hacia dónde nos llevan las fuerzas del caos. Hacia dónde nos guían nuestros dioses de la perdición y la muerte. Mmm. Hoy creo que voy a hacer lo diferente. Hoy creo que voy a empezar con el lore. Sí, creo que voy a empezar un poco contando del colec. O sea, bueno. Pero para empezar, lo primero que tengo que decir es lo mismo de siempre. Historia típica, ¿no? Un héroe súper tocho que mata a cualquiera y que nadie puede sobrevivir. Pero hay información muy interesante que es así. Me gusta compartirla con ustedes. Y es la que yo siempre como que me anoto mentalmente. Y digo, hey. Esto sí se lo voy a contar a mis niños para que aprendan un poquitico. Bueno, lo primero que averigué a través de la historia del colec comesoles fue que... Digamos que el niño... Uy. El niño... O sea... Por dónde empezar. Es un ser inmortal. O sea, sí... No cuenta directamente como un príncipe de morir ni nada más. Sino es un sagot. Un sagot es la unidad del caos. Esta que ustedes ven por acuilla. Creo que es esta. No, estos son los oros. Aquí está. Un sagot. Niños, en teoría, del rayo. Su especie adquirió la inmortalidad ofreciendo... O sea, regalada por los dioses del caos. Ofreciendo la servidumbre de toda su especie. Y eso lo hizo. O sea, el colec comesoles estuvo presente en el tributo prácticamente de ofrecerle a los dioses del caos todos sus sagots. De manera que al final son como unos centauros. Pero sí son oros, raón y sagots. Les entregan en materiales a los dioses del caos al padre del colec. O sea, el padre del colec era el... Llamado... Crack, 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 rock, el negro. Ahí está. Ese es el padre de todos los sagots y de todos los oros dragón en sí. Viven en la montaña quimera. ¿Eso sería por acá? Yo no estoy muy seguro porque como es la provincia de la quimera... O sea, esto de acá. A ver. Estos tres asentamientos. Viven el tipo. Y yo no estoy muy seguro porque lo que decían que... O sea, crack, crack, crack... Crank, rock, el negro. Es como una montaña. Y entonces estoy mirando aquí a ver si lo veo dormido por ahí. Sería gracioso. Pero en sí el tío es literalmente tan grande como una montaña. A ver. Literalmente tan grande como una montaña es el líder y el padre de la... O sea, de la especie en sí, ¿no? De la facción de los sagots y de los oros dragón. En sí hace un trato con los demonios, con los dioses del caos. Para que toda su especie, digamos que recibiera la inmortalidad. El trato obviamente tiene como siempre un problema porque los dioses del caos no nos regalan nada. Vienen y destruyen todo. Y los que no quieren quedarse los desaparecen. Hacen papilla. Y... Tiene sus... Como que es... El swing de la cosa siempre es que cuando tú haces trato con los demonios del caos. O sea, los niños del caos. Siempre hay como que un contra. Al final es como un arma de doble filo, ¿no? Te ayudan en algo pero te está quitando otra cosa. Y en caso de Colecovesoles le quita el sol. Así mismo lo digo, ¿no? Porque fue una cosa que ellos para alimentar su inmortalidad. Necesitan estar... O sea, necesitan los rayos de una tormenta. Por decirlo... Es literalmente así, ¿no? No es que esto esté diciendo, pero estoy intentando explicarlo de alguna manera. Y... Colecovesoles desde ese día. O sea, desde el día que el padre ofreció a su raza a los dioses del caos. Nunca más avisa el sol. O sea, yo no sé... Será por eso. Porque la tormenta que él trae. Porque cada vez que él aparece en alguna parte o avanza hacia algún lado. La tormenta como que lo sigue. Y por eso Colecovesoles. Como que la tormenta se come al sol. Y por eso se llama así. Pero bueno, imagina... Empieza a ser que Colecovesoles. Ves como las nubes empiezan a aparecer. Los rayos empiezan a caer. Es un poco duro, ¿no? Pero bueno. Los niños alimentan su inmortalidad a través de los rayos esos que le dan. Y se mantienen así como un video. O sea, no fue una inmortalidad entregada directamente. Tú lo sacas de la tormenta un rato y puede que se hagan polvo. No sé. Pero así más o menos lo ponen en el lore. Y entonces... Crackenrock es, como dije, el padre de los Sout y los niños de Raon. Y debería estar porque una parte pasó de la quimera. O sea, en la montaña de la quimera debería estar el tío acostado aquí en una parte. A algún lado. Y tiene la pata encima de la mata reyes. Que es... En sí, la espada de la Chaon. La mata reyes. Y a Chaon va... Levanta la pata, creo que a la izquierda. De Crackenrock, el negro. O sea, el padre de todos los locos estos. De todos los ogros dragones y todos los Shagots. Y toma la espada. O sea, la limanta. Pero el tipo de imagen... Si tienen que imaginarse que el tipo es de tamaño de una fucking montaña. Eso es enorme. O sea, es literalmente así. No es una cosa que tal vez... No es que sea grande y la gente lo compare con una montaña. Sino es que es una fucking montaña. Lo raro del asunto era que... A esta gente no le interesaba mucho la espada ni nada por el estilo. Simplemente era como el custodio de la mata reyes. O por lo menos eso dice en el lore. Pero bueno. Volvemos con Kolek. Que es la parte interesante. Kolek... O sea, algo que sí me descubrí recientemente es... Que tenéis que imaginaros que hay dos lunas en este mundo. O sea, no es como el nuestro que tiene una luna. Sino en One of the Three hay dos lunas. Una de ellas que es la natural. Que es la llamada Mans... Manslip. Que es como en alemán sería sueño de hombre. Manslip. Sí, algo así. Y la creada por los dioses del caos. Que es la Manslip. Que es la que yo les digo que cuando se acerca demasiado a diario aumenta como que el poder de las fuerzas del caos. Y de los dioses del caos y todo eso. Y es también donde... Con la luna que usan los dioses del caos. O sea, Senj. Para transformar a Billy en maldito. Esa misma. Y entonces en este mundo hay dos lunas. Una creada por las esferas del caos. Y una por... No sé, la naturaleza normal como un satélite como el nuestro, ¿no? Como la luna nuestra. Y entonces esa... O sea, cuando se acerca aumenta también la fuerza de las tormentas. O sea, la luna del caos. La... La... La Manslip. Cuando se acerca a la tierra el Kolek coge aún más... O sea, la fuerza... Las tormentas aumentan en fuerza. Y por lo tanto aumentan la fuerza que le dan esos rayos al Kolek. Y entonces es un poco más fuerte. Su única arma, o lo único así que aparece en el lore es la Plaster Reyes. Que es el martillón ese que tiene. Que sí puede desbaratar a cualquiera con ellos. Pero yo no estoy tan seguro de eso. Porque lo he visto morir bastantes veces en el juego. O sea, que lo estoy jugando. Pero bueno. El... El... O sea, el Kolek come soles tiene bastantes sobrenombres por las razas humanas. O sea... Lo llaman Kolek come soles porque como dije, cada vez que eso viene una tormenta. O sea, cada vez que Kolek viene a romperte la cabeza. Viene una tormenta detrás de él. O por delante de él. Y se come el sol. ¿Entienden? Es una cosa que el Kolek de por sí no ha visto el sol desde el día que el padre hizo el trato con los demonios del caos. O sea, con los dioses del caos. Y... Vaya, es un poco... Durito diría yo, ¿no? Pero en sí, los humanos y los seres billetes le dan... Le dieron varios nombres. Por el hecho de simplemente la tormenta viene con él. ¿Entienden? Si está en territorios de nieve así, empieza una nevada ofentísima. Una ventisca fuerte. En sí, es una cosa que siempre tiene la tormenta condenada a rehuso. Incluyendo los raros. No, eso es como que... Digamos que el premio que le dieron los dioses del caos. Y al mismo tiempo... Digamos que el castigo. Pero bueno... Los nombres son mayormente el alto de las tempestades. Sí, bueno. Que siempre hay una tempestad cuando se cae. Y no hay darle... Putos de la oscuridad. Sí, bueno. El sol se va cuando él está. Y Dios de la montaña. Pero yo creo que los dioses de la montaña es más por... Por el padre. No estoy seguro de esa parte. O sea, llegué al final del lore. Pero no decía exactamente porque he tenido los sobrenombres todos. Solo que uno puede... Como son literales, uno se los puede imaginar un poco, ¿no? Pero el Dios de la montaña, eso de verdad que no lo chequé muy bien. No sé por qué. Tal vez porque su padre es de una montaña. Ni idea. Pero bueno. No tiene que parecer que es claro que el negro es también de la época de cuando existían gigantes en el mundo, ¿no? Esa es la cuestión. O sea, es uno de los más viejos que existen. Es el primero de su raza también. Pero bueno, mis niños. Hoy empecé con el lore porque tenía ganas de contarle el lore de Cole Comenzoles primero. No sé por qué. Normalmente lo cuento a través de la serie. Yo voy llevando a cabo una que otra batalla y de repente conto el lore. Y vuelvo a llevar otra batalla a cabo y vuelvo a contarte el lore. Pero tenía ganas de contarlo al principio. No sé por qué. Pero bueno, ahí está. De Cole Comenzoles seguro que hay más historia y más lore. Lo que tengo que desviarme un poco de la historia de él en concreto. Sí, porque... O sea, tiene historia que nos interese. Que se combine con lo que ya existe en el mundo. Hablando de peleas con otros héroes legendarios. Otros señores. Logros que ha hecho. Sí, porque... O sea, el logro como siempre tienen 7000 los niños estos. Lucharon con no sé quién y han vencido en miles de batallas. Pero... Nada así específico con nombre y fecha y lugar para uno decir... Uy. Entonces se enfrentó a no sé quién o conoció a no sé quién. Cosas así, ¿no? Pero bueno. Intenté buscar un poco más del lore de Azazel y de Billish el maldito. Pero no he encontrado mucho. Pero... O sea, por lo menos nada que... Sí encontré cosas, pero nada que valga la pena mencionar. Ese es el problema de siempre. De today. Pero bueno. Vamos entonces a empezar el capítulo de hoy. Sí. Ya, después le he contado un poco del lorecito. Entonces... Me quedé con favor de ver a quién me quedó de ayer para yo hacer movimiento estratégico con él. No. Triste, pero sí. Estoy no me he ocupado de nada de hoy. Vamos a empezar a la diplomacia. Para ir a dar el turno. Y a ver qué es lo que me falta a mí por hacer today. Sí, porque tenemos unos 10 mil ahí de tesoro. Con unos ingresos positivos. Yo creo que deberíamos poder... Hacer a lo... Con el clan Rictus. Con el clan Rictus deberíamos hacer pactos ahora que lo pienso, ¿verdad? Con el clan Rictus. Pero bueno. Entonces vamos a la economía de los puntitos y a las otras cosas. Y entonces seguimos con el capítulo de hoy. O empezamos al capítulo de la magia. A ver. Poniendo a prueba sus vínculos. Esta facción está a tus órdenes. Sin embargo, cada vez que se muestran más rebeldes y desafían tu gobierno. Uy. Debemos mostrarle su gran error. A ver. Costo de construcción. Más 10% de todos los edificios de toda la facción. Ataque cuerpo a cuerpo. Más 5% de todos los edificios. Eso estaría bien. Aunque el aumento de costo no es algo que me guste mucho. Y herir a un personaje. Gana 50 puntos de alerta con a hall. Y experiencia de bonificación para el señor de la facción. O sea, sería bueno porque aumentaría el nivel. Creo. ¿Cuánto le faltará? No me lo quieren mostrar. Pero vamos a hacer esto de acá. Cuando el señor venga. Venga a un poco más nivel y pueden hacer algo de todo más. El aumento de costo. Este no me gusta mucho. Uy. Se terminó nuestra investigación al fin. Y nuestros ingresos subieron a 2.000. Aleluya. Bien. Entonces. Creo que. A ver. ¿Quiénes tenemos en territorios problemáticos? El coleg. Digo, el festus. El village. No, el village está. Bueno, el village tiene problemas. Digamos que hay problemas en los territorios. Pero no creo que... Katai venga por nosotros muy pronto. Entonces. Tenemos ahora el... ¡Uy! Sí, ayer yo estaba pensando en reclutar a mí a lo rápido. Pero veo que esto es peligroso. Así que me quiten la fuerza de las oscuras. No es algo que a mí me guste mucho. Así que vamos corriendo para acá. Viendo este nuevo aquí. Está en casa. A ver. Creo que con la guarnición lo podemos hacer igual. Pero voy a trabajar aquí. A ver si acaso. Nunca se sabe. Tófima. Necesitamos tiempo. Para poder revivir este basado. Y darle un asentamiento. Y encima todavía tiene que acabar con esta faccioncilla de acá. Esta es grotesca. ¿Saqueo... Cheese? Y ocupar, por favor, mis chiquitín. Para nada más que regrese el basado. Regalarle a la City. Nada más que tienen que tener una para uno poder dárselas. Porque si no va a pasar lo mismo que pasó con Tonk. Como no tenían sed, ¿eh? Se fueron por ahí. Y se están inventando. Es terrible. Terrible. Terripipipible. La cuestión ahora, ¿para dónde cojo? ¿Cojo para acá? ¿O cojo para allá? A ver. Por ahora no parece que ningún aliado enemigo se está cogiendo para acá. Pero... Tienes inventar. Está en guerra con los enanos, ¿está? A ver. Si está en guerra con los enanos del orden. Tengo un poco miedo que los enanos del orden terminen de masacrarlos. Por eso voy a coger para esta City de acá. Y después le voy a imponer el basallaje cuando ataque acá. Creo que va a ser lo más correcto. De forma ninguno de nuestros aliados, de momento viene. Y déjame empezar con el villager, maldito. Sí, que veo que me fui del tema. A ver. ¿Cómo va la cosa por aquí? Aquí hay una fortaleza negra. Que obviamente quiero. La cuestión es que estos niños... No sé dónde basallaron los locos estos. Pero también pasar de largo no es algo que me guste mucho a mí. Así que vamos a meternos ahí, igual, igual. Y vamos a revivir a esta facción. Y después veremos dónde revivimos a la otra. Y si hay que destruirlos o no. ¡Uy! Nuestra fialidad ha subido a media de nuevo. Qué leyendo. Esto vale la pena no mucho. Bueno, no me parece a mí que valga la pena. Saqueamos directamente. Es una fataleza oscura que voy a estar reparando. Así que mejor no. Y vamos a sacar unos niños más aquí. Sí, para que este niño tenga un poco más de niños. Dios, este niño tenga un poco más de niños. Tiene sentido cuando lo digo. Pero a veces suena raro. ¡Ay, Dios! Y con eso, nuestra economía volvió a dar. Sí, pero... Estamos un poco mejor ya con el army de Debilish el maldito. ¿Podremos evolucionar a alguien aquí? A esto nada más. Sí, entonces vamos a... Hacer primero Debilish. Me gustaría hacer más de Festus. Para poder convertir. O sea, Festus es que está en zona peligrosa. Pero me parece como sus unidades están en mejor rango. Y yo acabo prácticamente de reclutar con Debilish el maldito. Volver los niños de Sench va a ser mejor. Bien, con el Colec. Ahora sí. ¿Qué vamos a hacer contigo, mi chiquitín? Aquí no pintas nothing. Nothing de nothing. Vamos a empezar la invasión de Katai. Sería bonito. Vamos a intentar no atravesar territorio ajeno. Para no buscarme bronca por gusto. Pero vamos a por Katai, entonces. Acá para acá, chiquitín. ¿Y qué hacemos con el asentamiento de este barro? ¿No se lo podemos vender a los Aholt? Me gustaría. A los D. Digo, a los D. Dolgans. ¿Dónde se va el nombre del lobo? Colmillo negro quiero darte. Ahí está. Colmillo negro patina más mi niño. Dame dinero. Y paf, paf. Ay, qué lindo cuando un plan funciona. Más o menos. Sí, la verdad es que sigo pensando en acabar con estos niños acá. Pero como ustedes me pidieron que no, no lo voy a hacer. Bien, ¿qué hacemos con estos niños? Acabamos hace poco a romper el pacto con ellos. O sea, todavía 8 turnos. O sea, va a demorar tiempo para que yo pueda no romperles el cráneo. Así que vamos a hacer algo muy feo y vamos a ponernos a saltar ahí a Chaon. Por lo menos así servirá de algo durante ese tiempo. Vamos a ir recopilando algo de dinero. Más o menos. Podemos evolucionar a estos niños de Aslanish. Eso está bien. A mí también me gustaría cambiarte a Aslanish, ahora que lo pienso. Aunque caballería voladora también estaría súper chulo. Sí, acuérdense que a Chaon Cole come soles y a Belagor les voy a dar un army mixto. A Belagor planeo darle un army de demonios. Planeo, planeo, planeo más o menos. Sí, porque en teoría el Belagor bonifica a unidades demoníacas. Ven, aquí está. Y entonces me gustaría darle demonios nada más. Lo que no estoy muy seguro de cómo hacerlo. Porque digamos que la mayoría de las unidades demonios las puedo usar. Sé cuidarlas y que no me las maten, pero no me complacen mucho. La cuestión en el secreto. Pero con el Chaon es mucho más sencillo, dado que mayormente bonifica a, como pueden ver, guerreros del caos. Y imagino que caballeros del caos y elegidos del caos. Y sí, amen. Entonces ahí está la cosa. Entonces no me molesta mucho, pero con Colec todavía. Aparte de darle los juegos, los dragones y los chagots. De verdad que no sé qué más darle. Aparte de tal vez infantería del caos. Guerreros del caos. Supongo. I don't know. De verdad que tengo la duda todavía y un poco. Así que si quieren déjenme en los comentarios mis niños. Y yo reacciono a ellos. Dado que pienso que sería lo mejor. Bien. Ahora me quiero quedar con Northland. Ya la tienen mis pasajes. Ajá. Con este pedazo de mundo de acá. Obviamente se me va a obligar. Si Marin... Marinjo. Marinjo. Marinburgo. Marinburgo. Se llama esa facción. Se está quedando con el área. Obviamente voy a tener que ir a por lo que quede de ellos cuando termine con esto. Pero los jefos hispanos, eso sí, serían una presa fácil. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Lo que no da más dinero. Triste pero cierto. Y el Festus como está parado bastante bien. Lo que las unidades cuestan un ojo a la cara de y evolucionar. Tenemos dos alabanderos y me gustaría a los locos esto que... Bueno, es que un Festus, como dije ya, sus habilidades de gastar al enemigo y regenerarse. Sería mejor con unidades que tengan más defensa de los locos estos. ¿Verdad que sí? Y ya se me acabó el dinero. No puedo ni evolucionar a la última unidad. Triste. Bien, entonces vamos. Nosotros tenemos un pacto de paz. O sea, nosotros hicimos pasos contigo sin tiempo. La cuestión es... ¿Tenemos algún problema diplomático? No. Ok, entonces creo que... Vamos a ir a reventarte la boca. Vamos Festus. Vaya, mi chiquitín. Vamos a ir a hacer un poco de dinero y después le damos a Ragnaclond y lo que queda. Uy, esto sí es una batalla que vale la pena. Son un montón. A ver. Sí, va a ser divertido buscar esto. Uy, son un montón. Hola, pero... Vienen de nuevo exageradamente en números para arriba de mí, ¿eh? Por cierto. Eso me recuerda a ellos. Yo estaba pensando en eso. Que dejé de mirar un poco al señor ese que tenían estos niños. Ahora la cuestión es... ¿Nosotros podemos recortar a un señor príncipe demonio? Ahí está. ¡Ey! Ese es el señor que nosotros hace como 10 turnos convertimos en... O sea, le metimos la maldición. Es bonito, es bonito, sí. Va a snar el tortoso. Príncipe demonio del caos. Eh, sí se convierte. O sea, así es como funciona al final. Yo eso no lo sabía todavía. Con Belagor... Ustedes revientan a un señor. O sea, ven... Digamos que tienen que derrotar a un señor... Un señor humano mayormente. Pero ahora no he probado con otras especies. O por lo menos no me ha salido con otras especies. No importa con qué ejército. El Belagor no tiene que estar presente. Y si el señor sobrevivió... O sea, si ustedes dejan escapar con vida el señor... En 10 turnos... Este se convertirá en... En un principio oscuro. Lo que tiene que es... El tipo tiene que sobrevivir hasta entonces. No puede morir. Y ahí es donde está la cosa. Parece que no funciona con un señor legendario... Porque si no... O sea, he derrotado a Francito... Como dos o tres veces. O sea, si matas al señor no funciona por lo que parece. Tendrías que dejarlos con vida para probar. No sé si funcionan también con un señor legendario. Sería la hostia, de verdad. Imagínense a Francito en la facción ahí. Pero todo tocho demonio. Está súper chulo. Eso tendré que probarlo todavía. A ver si le pego a Francito. Pero lo dejo con vida. A mí me parece que en algún momento no va a ser posible. Porque el señor de los imperiales es todo. ¿Dónde está? Aquí. En algún momento coge la habilidad en dismalarizable. O sea, que hay que matarlo para ganar. Para terminar una batalla en la que él está incluido. Hay que matarlo. Y entonces no me va a salir por mucho tiempo eso. Tendría que derrotarlo ahora. Cuando todavía no tiene el nivel necesario para activarse esa habilidad. Pero bueno, enfrentémonos al imperio. Detallitos. Yo como dije, nunca había jugado con Belagor antes. Y sabía que tenía esa habilidad. Pero no sabía muy bien cómo funcionaba. Y vamos a hacer papilla a todos los locos estos. Vamos a hacer que se reúnan en un punto. Somos la formación de tuve. Yo creo que es la más eficaz así con el Festus. Creo que al menos eso soy yo. Y esta vez sí que no tienen caballería. O sea, me los voy a devorar. No me voy a dar. Y vayamos para allá. Las cobardes fuerzas del imperio. Manteniéndose ocultos de nuestra maravillosa formación tuturna. Mentira. Esta vez no lo usé. Esta vez cambié un poco la estrategia. Me dije. Vamos a no hacer una formación tan cerrada. Vamos a hacer como que varias hileras de unidades. O sea, puse como que tres alante. Digo, dos unidades alante. Dos unidades en medio y dos atrás. O sea, por si nos atacan por los flancos. Las dos unidades en medio miren para afuera. O sea, se ligan en direcciones afuera. Y las traseras simplemente se vienen si nos atacan por la retaguardia. Hicimos como que un... Imagínense un dado de seis. Un dado, un número seis en sí. Más o menos así estábamos formados nosotros. O sea, ahora mismo las unidades están bastante desiguales. Pero es que se están quedando un poco atrás. Lo típico. Y acercamos a nuestra caballería por tres puntos. Vinientes para parados por el flanco derecho. Nuestros caballeritos de Norgal pesado ahí. Nuestra caballería pesada en el centro. Y en el flanco izquierdo. A ver qué estaba haciendo el enemigo. La cuestión fue que... O sea, el enemigo de teoría empezaba aquí. Pero mientras más yo me intentaba dirigirme con mi army hacia un flanco. Más como que se retrocedía. De ver, mi amor están haciendo justo ahora. Vengo que me están retrocediendo de nuevo. Y alejándose de nosotros. Y la verdad es que quisiera empezar la batalla esta semana. No sé. Si siguen huyendo es un poco difícil. Pero bueno, cuando me acerco lo suficiente el piso del ataque. Ahora que nuestros niños entren ahí. Las fuerzas por el flanco derecho vienen. Para enfrentar a nuestros guerreros y detenernos. Pero sí, perfecto. Ahora que todas las fuerzas de flanco izquierdo empiecen a entrar para allá. Y empiecen a mirar para acá. Para que estén todas sequiticas de Festus. Y recibiendo su bonificación constante. Por el flanco derecho como que... Los jaqueros estaban cazando muchos misiones de páparos. Y la verdad que no lo vi a la primera. Y lo vi un poco tarde. Pero después reaccioné a ellos. Y hice que nuestra caballería empezara a ir a sus unidades de proyectiles. Obviamente ellos intentando protegerlos un poco con unos lanceros. Pero siendo los lanceros unidades de tier 1. No aguantan mucho. Y menos con sus unidades de tier 3. No me preocupéis. Metí mi caballería ahí en la boca del enemigo. Respetando formaciones y posiciones. Los jaqueros intentaron correr. Detrás de los lanceros. Pero mis niños perforaron esas unidades de lancero igual a igual. Seguieron como Pablo por su casa. Ignoraron todo lo demás. Y aquí ni hablar del tema. Aquí había solo una unidad protegiendo a los lanceros. Así que los hicimos pedazos en un segundo. Mira como corren. Como perras asustadas. En el centro del enemigo estaba funcionando al Festus. A nuestro pobre gigante. Entonces yo empecé a tirar y a repartir mi magia por el mundo. Meter unos hechizos por aquí por allá. Como pueden ver. Y hacerlos estallar a todos. Y va. Mirenlos ahí como están disparando las dos monías. Uy, se metieron adentro incluso. Tú, tú, leí. Evidentemente, los muertos se hicieron ver. Ya se pararon un montón. Pero con la mucha vida que perdieron. Es sombra que incluso perdieron el liderazgo y se rieron corriendo. Impresionante. Pero bueno, traigo mis jinetes bárbaros a la retaguardia de nuestro centro. Porque los jacqueros se lo estaban dando y no paraban de perseguirlos. Y la verdad yo quería los jinetes bárbaros para otra cosa. O sea, habrá perseguir al enemigo más bien y convertirlos en algún momento en caballería pesada. Ese es el plan más menos. Mientras que mi caballería pesada en el flaco izquierdo hacía apuré todas las unidades de proyectiles que se encontraban. Y de paso también los lanceros que se atrevían a enfrentarse. Los lanceros empezaron a ignorar mi caballería. Y dije, ah, perfecto. Me borro las unidades y sigo. El enemigo sigue rodeando nuestra posición. Que eso era exactamente lo que queríamos. Era perfecto. La sangre corría como los dioses del caos demandan. Mientras que nuestra caballería limpiaba su retaguardia lento, pero seguro. Nuestros gigantes persiguiendo a una que es una unidad de acqueritos. O sea, obligándolos a entrar en combate a la melena de nuestra infantería. Y eran muy bobitos. Y obviamente nuestra infantería ayudó un poco al caso. Muchas unidades del imperio ya estaban corriendo para salvar la vida y algunas ya no iban ni a regresar. Desde que nuestra caballería persiguieron unos cuantos más ya que se estaban divirtiendo. Y después metí una carga por las negras de los que estaban todavía aquí luchando. Pero la verdad es que no se da ni falta, ¿no? El Festus se iba a ocupar de eso a la larga. Fíjense cómo están ahí perdiendo vida y sangrando incluso las unidades que están en la red de guardia. Que no han luchado por... Las habilidades del Festus es la hostia. Bueno, igual a lo que solo tiene un alcance de 35. Pero está bien, es natural. Es natural que tenga tan poco, ¿no? Porque está un poco fuerte la vida. Al final se crean como dos flancos después de destruir el centro del enemigo. Y como pueden ver, parte de mi army por aquí. Y la otra parte por aquí. Ese niño se concentró en atacar. Metió un poco de magia con el Festus para acelerar el proceso de la muerte del señor. Y el paladín ahí montado en su perrito de Norgal de las unidades nuevas. Qué bonito toco, Dios. Me encanta. Y con lo rápidos que son, de verdad que me gustan mucho más que... O sea... Que la caballería pesada. Es que está súper churri. Tiene la armadura del paladín. Y... Y la velocidad del bicho ese. O sea, fíjense que los caballeros de estos niños siempre tienen 70 de velocidad. Y estos tienen unos 75. O sea, está casi tan rápido como lo que habría pesada el Slash. Está súper... Creo que la caballería es una instante que tiene 75. Si no recuerdo mal. Es súper épico la velocidad que tienen los perros. Pero bueno. Metemos una ambivisión pestilente más ahí. Y empiezan a correr los del imperio para salvar su vida. Y ahí queda la facción que se atrevió a meterse en mi camino al principio de esta campaña. ¡Perros inmundos, corran! Ay, los demorios del caos. Los matarán a todos. Vina por sus almas y no mire sin ellas. Chiquitines. Ay, qué lindo. Vamos a meter a un buen traquero. Para ver si podemos... Fomentar las tropas que tenemos. ¡Uy! Y esto da... Pastos. Pastos, pastos, pastos. Pastos me interesa quedármelo. Sigamos ahí reparando esto. Y activamos esto, supongo. Hablando de quedarnos y con no quedarnos con cosas. Debería ir vendiendo mis vasallos del área, ¿verdad? A ver, la madera todavía no sé si quedármelo o no. Pero la combinación de la madera al final con ese otro... Ese otro edificio. Pero es que la munición no me interesa tanto, la verdad. Que no se la voy a dar a mis vasallos. No me interesa simplemente. O sea, tiene sus usos, pero... La verdad quiero quedarme con los menos asentamientos posibles. Dado que como somos el caos y dependemos de las fatalidades oscuras para mantener a Armi en vida. O bueno, para mantenerlos. Lo mejor sería vender todo lo que no... O sea, la mayor parte de lo que pueda. Para no tener que defender tanto. Ya que dependo de mis vasallos para defender los territorios que voy ocupando y tomando. Dangerous. ¿Acabaron con la facción de Tom? No, todavía. Están con vida. Eh, perfecto. Era todo lo que quería saber yo. Bien. Entonces con Belacón lo movimos para acá este turno. Y entonces iremos para acabar a ver si podemos salvar la facción. Y no lo rompe nadie. Que veo a Tom viniendo con ganas por acá. Tal vez arrasamos un asentamiento. Para dárselo a Tom. A veces la respuesta a mis problemas con Tom. No quisiera que se muriera la facción. Obviamente no lo podré evitar si pasa, pero... Bien. Bien, entonces... Haz haz el, mi chiquitín. Vamos a darle a los espíritus... Sí, vamos a darle una buena sacudida. La cuestión es... Que te damos a ti si me gustaría darle unas cuantas unidades más al niño. Y ir rellenando filas. Le damos bárbaro. Bueno, es lo único que tenemos por ahora. Pero tenemos unidades rápidas. Tenemos monstruitos creo que... Sí, lo que hace falta es rellenar filas. Vamos a llevar a este elegido. No. Esto lo cambiamos. Me gustó, pero no estoy muy seguro de que lo que me lo quiera conservar. Tengo que probarlo un poco más para saber exactamente cómo hacerle. Pero bueno, vamos a por los elfitos silvanos. Y vamos a desaparecer los del mapa. Sí, sí, es posible, como puedes ver. Vamos a quitarle su bosque mágico primero. Ya hemos acabado... También hemos traído a cabo dentro del bosque loco este. Las batallas, la verdad que no. Me da pérdida. Tengo un poco de miedo de que... O sea, como hay un army ahí todavía de los elfos silvanos estos. Tengo un poco de miedo de que... Vengan para acá y nosotros... O sea, aunque diga ahí bajas, bajas. Perdamos demasiados niños. Yo creo que no va a ser el caso. De todas formas, en el peor de los casos... Yo creo que sí, porque... Esto es muy sencillo. Y este mapa... O sea... He llevado muchas batallas a cabo aquí. Lo han podido ver en series del pasado. Pero me gusta evitarlo, la verdad. Yo pedazoso para entrar ahí. Y yo diría que estuvo aceptable. En el turno que viene, todos vamos a tener eso que perdimos ahora en tropas de vuelta. Sí, bueno. Si pusiéramos ocupar... ¿Me dejan ocupar? No, no me dejan ocupar. Genial. Pero... Dios, sí. Ahora tendré que ocuparme... Ven a capturar el mapa. El bosque ese, el turno que viene. Pensé que iba a llegar... Si saqueaba. Triste, pero no. Ay, horrible. Ok, ok. Entonces me tendré que quedar así. Bien. Beleza. Ya nos quedamos sin gente de nuevo. Estamos avanzando un poco rápido en estos turnos. Sí, es que... Cuando nos encontramos batallitas así simples... Es para llevarlas a cabo automático nada más. Ya no tiene mucho sentido. Estamos empezando a coger números en todos los armies. Y empieza a ser demasiado easy. Y lo peor de nuestros números es que en algún momento evolucionan a otra cosa. Entonces son un poco más potentes y difíciles de resistir. Pobres, 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 pobres. Pero bueno, vamos a la diplomacia entonces. Nuestra fiabilidad se recupera. Ah, re mentiroso. Eres re poco fiable. Sí, mató a cualquiera. Eso me recuerda. No miré ahora. Quería mirar los escabañeros. Una cosa. Los escabañeros tienen seis facciones. Si no recuerdo mal. Tienen a... Sí, para intentar reconocerlos. Tienen a este loco, ¿no? A ver. Yo creo que es este. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ah, no. Mentira. Uno, dos, tres, cuatro. Esto es un señor normal. Maestro asesino. Si no recuerdo mal. Cinco y seis. O sea, trench cola cobarde. Ajá. Bien. Entonces, trench cola cobarde. ¿Tú estás aquí? A mí me parece que sí. Ah, clan Rictus. Mmm, mírate aquí. Ya sabía yo que tú andabas. Sí, todavía no me hacen muy bien los clanes de los niños. Manada de hombres vestidas. Portadores de las sombras. Eso también deberíamos hacer pactos con él. Ah, primero con el clan Rictus. Sí, porque como no hemos jugado mucho con los Scamines todavía. Ni con los hombres vestidas. No sé muy bien quiénes son esos señores legendarios. Estoy un poco ahí como que... Todavía sin saberlo muy bien. Yo creo que tú tienes una control de fortaleza que yo quiero, mi niño. Así que lo siento. Te voy a dar primero y después preguntaré. Clan Moribundos. Clan Splitter. Y contigo quería... Los hombres vestidas. Yo creo que había en tres facciones nada más de hombres vestidas. O sea, este lo conozco que le he dado bien duro unas cuantas veces. Un minuto ahora condenado. Esto no. Morgur, el portador de la plaga. Y creo que el otro es a este loco. Málago, el profeta, ¿no? Los demás ya son señores estándar y normales. Entonces... Yo creo que tú no formas parte de esa gente, ¿verdad, mi chiquitín? Ah, sí. Sí, sí, formas parte. Lo que regresaste como horda del mundo, por lo que parece. Ustedes siempre son una horda, ¿no? Ustedes siempre cuentan como horda. Vamos a aceptar eso. Vamos a pedirle dinerito. Y vamos a empezar a navegarnos bien con los señores legendarios del caos. O de dioses más pequeños del caos que hay por ahí. Bien, sí, con eso terminamos el hecho. Lo que me gustaría es... O sea, yo siempre me he preguntado lo mismo, ¿no? La posibilidad de amenazar una facción. Siempre tengo la misma pregunta todavía. Yo podría amenazar a estos locos y obligarlos a avasallarse, ¿eh? Porque les puedo dar pases sin problema. Y entonces, si era que... Me permitirían competir en avasallos amenazándolos. Y obviamente ellos van a aceptar, creo yo. Porque, o sea, amenazar es algo que te baja la fiabilidad, pero... Estás obligando al contrincante a seguirte. Por decirlo de alguna manera. Y ellos prácticamente van a estar obligados a seguirme. ¿Por qué? Si no van a morir. Por decirlo así. Yo creo que las facciones nosca son la única posibilidad que tienen. Dado que estoy yendo por los territorios nosca de primerito con el Belagor. Son esas. Seguirme, mi. Pero bueno. Supongo que dará igual para ellos. Vamos entonces a los puntitos y a la economía. Entonces, seguimos. Ah, aquí está su asallaje. Perfecto. Ahí es donde iré entonces. La cuestión es que tienes uno o otro asentamiento que quiero. Y tal vez tengas más para acá. Pero no. No habrá pases, mi chiquitín. La corona némesis. Visiones del imperio. Donde te ocultas. Utiliza a cualquiera de tus personajes para buscar la corona némesis. Si un personaje comienza un turno en la provincia correcta. Se desvelará la imunicación de la corona némesis. Sí. La corona ya se acerca de un extenso bosque en el imperio. Extenso bosque. Eso es por Acuyá. O será por acá. Ah, mírala ahí. Esa es la corona némesis. Ay, ¿por qué no me da amor? Ah, ok. Para sí, para sí. Y para Asasa. Sí, tengo que ir dedicándome a las aventuras. Tengo que ir dedicándome a las aventuras. Bien, Asasa el primero. La corona némesis que nunca la ha cogido. El enemigo ha visto tu emboscada. Ataca ahora. Y elemento sorpresa. Estás atacando a huyadores locos. Nos interesa no mucho. Le vamos a abrir el cráneo y vamos a seguir caminando supongo yo. La cuestión es... Sí, le vamos a meter una buena emboscada. Lo podemos hacer pedazos en un poco de segundos. Vamos a guardar entonces. Y a ubicar mis tropas para emboscar a estos niños. La verdad, como pueden ver, el inicio de esto fue muy así. La mayoría de las unidades de pieles verdes intentan de huir. Y los que son muy lentos dejándose atrapar ahí por nuestras unidades y nuestras caballerías. Sorprendentemente. Es que nuestros lindos guerreros elegidos los rodeaban y los descortaban. Los pilares verdes no pudieron disparar ni un tiro a distancia. Y la verdad es que yo me equivoqué un poco de cómo estaba ubicada el army enemigo. Yo pensé que esta era la parte frontal y no esta de acá. Y entonces dejé escapar al señor. Fue un escaso horror. Hice que Asasa el López siguiera cuando lo descubrimos. Pero... Fue una cosa que... Digamos que le fallé y fallé. Sí, es la cuestión. No he llevado tantas... Bueno, sí he llevado muchas emboscadas a cabo, pero... En realidad me prefiero luchar con el enemigo de frente y no estar emboscándolo ahí feamente. Pero bueno, ¿qué fue lo que pasó en esta batalla? Simplemente rodeamos al enemigo. Puse las unidades con más eficacia cerca de las que... O sea, de la eficacia que tenían. Y empecé a embestirlos enseguida. Fue una batalla que... O sea, la emboscada esta no duró ni nada. Aún estas batallas no duran ni nada cuando nosotros hacemos esto. Y una emboscada es demasiado íbola. Las unidades rápidas fueron las que más problemas dieron porque constantemente se estaban escapando. Y como nuestra caballería es fuerte pero muy lenta, comparada con los jinetes lobos, esto... Estaba un poco difícil, pero los jinetes lobos no que intentaban escapar siempre se metían dentro de otras unidades nuestras y terminaban partiendo vida y liderazgo. Y al final salieron corriendo incluso muchas de mis unidades. Como pueden ver, todavía están persiguiendo a algunos que se retiran. O sea, el señor se escapa, o sea, se peira totalmente del mapa. Deja su armía atrás. Re cobarde el pierde de este, a él no le interesa nada. Que ya se jodan todos, esa palabra del día. Y así termina esta emboscada. A partir de 20 mil tantanios, o sea, no duró mucho esto. Ningúnas unidades recuperaron su liderazgo, pero mi caballería se ocupó de las personas. Una carga nefasta, que tuviera suerte que sea en parte en el bosque, si no, los sabíamos pedazos ahí mismo. Es cuando habían unas cuantas carretas intentándolo. Es que, miren esto, la unidad de gine de bárbaros está toda más chocada ya. ¿Y a dónde van a atacar a ellos? A los báperos. No atacan otra cosa, a los báperos. 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 Entonces, obviamente, asesiné a las carretitas de los goblins estos, porque nos joden demasiado. Me ha dado todas las unidades que pude, pero esa fue la emboscada. Fue demasiado sencillo esto para coger la corona. La corona némesis, nada más. La verdad es la primera vez que lo hago, nunca lo había hecho. Pero estuvo bien, estuvo bien emboscarlos ahí. A lo rápido. Se me escaparó la mayoría, ¿eh? Sí, es problema que me concentré en ganar la bada, ¿eh? Y no es nada. Pero bueno, vamos con tesoritos y almitas. Sí, ajá. A ver, la corona némesis. La corona oscura eterno poder de la corona némesis ahora descansa en tus manos. Uy. A la espera de una decisión que puedes cambiar el rumbo del destino y la suerte que correrá el mundo entero. Ajá. Podría sellar la corona para que su maldad no vuelva nunca a suponer una amenaza. Pero como no, todo poder de tal calibre ansía que lo utilicen. Sí, no te preocupes, yo lo utilizaré. A ver. Conservar la corona némesis y utilizar su poder. Ajá. ¿Qué nos da? ¿Qué? Relaciones diplomáticas menos 20 con todas las facciones. Aleluya. Puntos de golpe, más 10. Almas obtenidas, más 10. Habilidad corona de némesis. ¿Qué hace? ¿Qué? Daño a distancia. Daño a explosión. Ajá. Causa. Ajá. Y haga de impacto normal. Fuerte. Causa daño a los combatientes aliados. Uy. Eso es negativo. Fuerza del arma. Todas las unidades del ejército. Aleluya. Fuerza de proyectiles. Aleluya. Y da aquí corrupción. Pasiva. Ajá. ¿Qué nos da? ¿Qué? Daño por segundo. Afecta a los enemigos al alcance. Todos. Oh. Una habilidad entonces estándar de provocar daño en área. Eso estará bien. Y aquí que nos hace ya es la corona. Ajá. Que nos dará unos 3500 y nos dará de todas maneras corona abandonada. Permite reabastecer en territorio extranjero todos los ejércitos. Pero es algo que durará solo 10 turnos. En el plazo de baja es más 10. Entonces nos vamos a quedar con la corona de misis. Aunque nos dé un menos 20 de relaciones con todas las facciones. Yo creo que no me importará con las facciones del orden. Dado que voy a ir a por la mayoría de ellas. O por todas más bien. En algún momento. Pero ¿cómo quedas con la corona de misis? Sí. Eso va a ser bonito. ¿Dónde está? No la tiene el niño puesta directamente. Bueno. Supongo que... No es tanto como la espada loca esta. ¿Rematamos a los locos? Sí. Vamos a rematarlos. Tiene por qué dejar enemigos con vida. Hemos acabado esto. Todavía hay que acabar con los EFOS. Sí. Vamos a lucharlo por si acaso. Va a ser mejor. Va para allá. Bien. Entonces supongo que vamos a jugar Perilce esta vez. Y ahora sí vamos a ocupar el bosque. Para mí. ¿Qué tenemos aquí? No. Entonces entra ahí. Nos interesa el bosque. No mucho. Supongo que se lo daremos a mis pasajes. O sea, una mapoda. ¿Dónde están los EFOS hispanos? Están aquí. Y yo no los veo. Dios. Hay 8000 armys ahí reunidos. Y estos niños nos acaban de atacar. What the fuck. Ay Dios. Sí, vamos a empezar a entregarle los territorios a los niños. Esto incluyendo el bosque este que acabo de quitar con la Sazerain. Bien. Entonces. FAST. ¿O sea, ahora sí vamos a atacar al imperio? Creo que ya están preparados para mí, ¿no? Espero que se hayan preparado lo suficiente. Como me gustan los mocs. Miren esto que bonito, loco. O sea, normalmente es un mecos arredonde ahí con tres casitas y una torre en el medio. ¿Qué es esto? Pero así está precioso. Los mocs esto me encantan. Más allá, pues vamos. A por Altorf. La capital del imperio. Y vamos a mostrarles lo caóticos que podemos llegar a hacer con el Festus. Aleluya. Bien. A ver. Vamos a echar un vistazo al mapa. Que no me acuerdo cómo es que es el mapa de Altorf. Este de aquí es una patada en el trasero. Tenemos que entrar por un lado que valga la pena. O sea, supongo que entraré por esta esquina. Sí, porque son unidades proyectiles y todo eso van a ser un problema. No, no. Y tienen un montón. No, no. Y lo peor es que tienen batidores estos de guerreruelos que disparan y salen corriendo la infantería. O sea, las unidades proyectiles al cabucero y eso le pueden disparar, por ejemplo, no sé, a la infantería. Pero no pueden huir de ella lo suficientemente rápido como para que la infantería no los ha picadillo. Pero la caballería ya es otra historia. Es así. Corre que jode. Entonces dispara con tiro y salen corriendo cuando tú bajas por ellos. Entonces nunca haces nada ahí. Pero creo que voy a entrar por este lado simplemente porque como el enemigo... O sea, mientras pase acumulo el enemigo con el avance de Festus, más puedo usar su habilidad y más daño hago. Y más rápido puedo hacer los pedazos. Solo que, como dije, me ponen una infantería ahí y me detienen y ponen todas sus unidades preventiles detrás. Y después traen a otra unidad de infantería. Y lo que mato a la primera, se pone la segunda y así me acribillan. Pero creo que haremos que la cabería entre por otro lado. Y entonces que cargue a toda velocidad para acá. Para evitar que esas unidades preventiles tengan mucho daño. Creo que más o menos vamos a hacerlo así. De todas formas, tenemos a todos los niños al máximo. Así creo yo eso, más o menos. Como estaría ahora que lo pienso de reclutar unos niños más. De verdad, podemos hacer eso en esta provincia. Ya tenemos la pasta. No solo, qué tristeza. Me gustaría empezar a reclutar monstruitos, de verdad que sí. Uno con otro monstruito nunca está de más. Triste, triste, triste que no me deje. Pero bueno, vamos para allá. Entremos y hagamos los pedazos. Y así, las fuerzas del caos empiezan al asedio de Aldor. La ciudad capital del imperio. Los niños listos ahí, esperando nuestra llegada. Sabían que si el caos tomaba su capital, el imperio estaría perdido. Ay, obviamente le iba a tomar. Ustedes saben como si yo no puedo evitar esas cosas. Es masacrarlos a todos. Soy del caos esta vez. Ay, como cambia de bando el deck. O sea, como cambio de bando yo constantemente. En toda la campaña que yo acabo, que cambio de bando constantemente. Es terrible. Siempre se va para el bando ganador y el descarado. Pero, ¿cómo hicimos esto? A ver. Me dije... Bueno, en parte ya se lo había contado, ¿no? Este punto era bastante pequeño para entrar con todos nuestros amigos. Siendo tantos los del imperio, sería un poco duro. Pero sería perfecto para usar la habilidad del Festus. Porque todos nuestros amigos estarían enterrados y reunidos en un lugar. Reventamos un hueco aquí. El imperio pensó que íbamos a atacarme también por este lado. Pero lo ignoré totalmente. Las unidades de proyectiles, las únicas que habían aquí, murieron en la caída. Y como pueden ver, nuestros troles y nuestros guerreros pisando los cadáveres de las unidades del imperio y a caídas. El héroe vino directamente a intentar tener en nuestro avance. Pero yo le di a nuestras unidades la orden de entrar para allá e ignorar a los bubos. Mientras que nuestro paladín se había encontrado con un hechicero del fuego. Me dije, vamos a pegarle duro. No tenía muchos hechizos todavía, pero esos son peligrosos. Se vuelven peligrosos con el tiempo. Y si simplemente que nuestra caballería viniera por el flanco derecho. Bastante lejos de donde la batalla estaba tomando lugar. Y empezaron a cascar esta puerta. Y cuando usé mi hechizo, no sé si se entrara algún día cuando me acordé de que había que hacer los entrenadores todavía. O sea, darle la orden de entrar todavía a la fortress. Y me tomó algo de tiempo darme cuenta de que... O sea, de que tiré el hechizo y que se había abierto de los muros. Y que no tenía que estar abriendo las puertas todavía. Pero bueno, las tropas del imperio se subieron arriba de las barricadas pensando que podían disparar desde ahí tranquilamente. Pero yo simplemente le di las orden desde adentro a mis niños a subir. Sí, es una cosa como que... Vamos a quedarnos ahí y vamos a hacer algo. Y mis niños empezaron a subir y no pudieron disparar más. Pobrecillos. Nuestro paladín ocupándose perfectamente del hechicero. Mientras que tirábamos una embullición pestilente que otra para abrirnos el paso. Y nuestros... Digamos, nuestra horda de guerreros del caos y demonios empezaba a entrar. Aunque parece que hay un hueco ahí o algo. Los niños se dan por arriba o para abajo. Es sorprendente. Pero bueno, cuando mi cabería se despertó. O bueno, cuando me desperté que la cabería estaba ahí. Y empecé a entrar con ella. Y era por las primeras unidades de proyectiles que me fui encontrando. Yo no sé, me dejan ahí en las unidades de proyectiles. Los bobos de estos ahí todos. Y me mandan incluso otras. Es divertidísimo. Aunque nuestros cabería pesada vaya por ellos. Ellos en parte no huyen. Normalmente deberían huir y disparar de lejos y seguir corriendo. Aunque creo que hasta incluso tienen más velocidad. Pero al luchar con nuestros niños a la melee, desde aquí, se suicidan. Pero lo prefiero así. Y no me gusta estar persiguiendo unidades enemigas ahí en tres horas. Por todo el mapa de campaña que van a ser los dos simpanos. Desde aquí, me da pereza. Pero bueno, los enemigos empiezan enviar refuerzos para allá. Obviamente despreocupando el punto principal de la batalla. Nuestros guerreros, como pueden ver, ya están casi todos adentro. Bueno, bobos de estos que dicen, hay espacio para entrar. Y se quedan ahí y no caminan. Es para cogerlos y virarles el cuello. Pero bueno, empiezan a hacerlos avanzar por los muros. Mientras las tropas del imperio están huyendo. Para asegurarme de que no sean un problema. El enemigo me cierra el espacio aquí con los señores y los héroes. Constantemente no dejen que mis niños entren súper pedidos. Sí, mis niños se meten tres horas. O sea, podríamos cacarlos, pero mis niños se meten tres horas. Y entonces tiempo no estaremos recibiendo fuego a distancia. Nuestro paladín mata al primer héroe. Y entonces le doy la tarea de ocuparse del próximo. Ahí murió. Creo que el hechicero del fuego ya había muerto también ya. Sí, ese fue como el que creo que fue el segundo. Fue un guerrero de estos de rodeos. Un especialista cuerpo a cuerpo. Ahora que el Pestus se ocupe de otro. Y que el paladín regrese para ocuparse del otro. Sí, porque es que no para. O sea, no para. Miren esto. No hay una unidad del enemigo por todo esto. Y mis niños están todos ahí parados. Es para coger desde el... Cuando no ves en órdenes es terrible. Pero bueno. Acabamos con una de que otra unidad de reruelos. Y niños estos de caballería que disparan a distancia. Reruelos y batidores. Acabamos con dos o tres unidades. Acabamos con una unidad de arqueros. Y dejamos que nuestros jinetes paparos simplemente lleguen al apoyo. Y empiecen a hacer de las suyas. Mientras que intentamos aquí ignorar a los señores. Sí, porque mis unidades no los están ignorando. Es constantemente dándole a los degués. Entre espaladas condenados. Y dejen de estar peleándose en el bobo ese. Aquí unas unidades recuperan a su liderazgo del imperio. Y van y toman puntos de control. Algo que no me interesa mucho la verdad. Sí, te boteo simplemente la puerta. Es que no usamos la puerta para nada. Aunque hubiésemos tomado control de esa. No sé. No sé yo. Pero bueno. Nuestros caeros nos iban a pumando. El enemigo de vez en cuando trajo caballería al área. Intentando detenernos. Pero eso era algo que digamos que mi gigante no soportaba mucho. Empezó a ser que simplemente el enemigo. O sea, como pueden ver aquí. Nos están manteniendo raga constantemente. Y nos paran de dispararnos con sus unidades de proyectil. Y no me paro de meterles hechizos. Pero igual. Y me decido a ir por los muros. Esa fue una treta sucia de mi parte. Envía a mis guerreros por los muros. Mira cómo están disparando. No parando a hacerlo. Para que empiecen a limpiar por aquí también. Las unidades de proyectiles se jodan. Y dejen de dispararnos. Mientras que nosotros destrozamos a la caballería. Y la inventaría el enemigo. Nuestro paladín se quedó bien trabado ahí contra el enemigo. Con la orden ahí de atacar al enemigo. Pero está trabadito. Trabadito en la batalla. Inevitable. El enemigo trae a su caballería. Nuestros híbridos de papárono en parte se meten ahí. No sé por qué. Pero está bien. Mientras que nuestra caballería sigue persiguiendo a los herreruelos y a los batidores. Divirtiendo. Fíjense hasta dónde han llegado. O sea, los niños no paraban de correr. Y miren hasta dónde han llegado. O sea, entramos por aquí. Estamos ya en medio de la forza enemiga. Pero bueno. Seguimos aplicando presión. Echando para atrás nuestros jinetes párparos. Porque los monteros no paraban de darnos. Empezaba a doler un poco. Pobre jinetes párparos. Y los herreruelos eran lo mismo. Estaban, yo no sé, haciendo qué. Yo creo que querían disparar a los jinetes párparos. Pero como que se acercaron demasiado a la lucha de la melee. Y terminaron en ella. O sea. No que a mí me interesase. Pero está bien. La tropa line acaba con un señor. Bueno, con un héroe. Y va a por el señor. Obviamente mis unidades constantemente retrocediendo. Es para romperles la boca. Y empezamos a romper el cerco defensivo que había hecho el enemigo. Si sus unidades de proyectiles dándole el suficiente apoyo. O sea, sus unidades de infantería no sirvieron absolutamente nada. Empezamos a tirar uno que otro hechizo en área. Y a perseguir al enemigo ciudadano adentro. Si ellos empezaron a correr, no querían abandonar alto. Estaban ahí constantemente peleando. Para lograr contemplarla. Nuestro paradigma está al señor. Y con eso la cosa empieza a mejorar. Fue épico. Épico la batalla. Por lo menos a mí me encantó. Fue una cosa que había muchas unidades del imperio aquí. Y me lo hicieron difícil. No me querían dejar entrar. No me querían dejar quedarme con el lugar. Por decirla, sí. Pilluelos, pilluelos. Nuestra cavería se encuentra una infantería por acá. La machacamos. Y después vienen los batidores de nuevo por dentro de la guardia. Y lo cómico que cargan contra nuestra guardia. Es un poco extraño para mí que hagan eso. Está bien. Miré mi cavería y me ocupé del tema. Fue muy sencillo. Ah, pero bueno. El enemigo se preocupó tanto por nuestra cavería. Diría yo que dejaron el flanco principal. O sea, la entrada principal totalmente abierta para ataque. Muchas unidades del enemigo todavía estaban con liderazgo. Pero nuestros niños estaban avanzando. Un paso lento, pero seguro. Nuestro paradigma seguía persiguiendo héroes y señores. Y cuando terminó con los dos que estaban corriendo. Se acabó la cosa. Sí, es que se han vuelto. O sea, se vuelven demasiado efectivos con la velocidad que tienen ahora. Aunque solo sean cinco más. Se vuelven muy efectivos persiguiendo señores y héroes que no van en caballo. O sea, los niveles tan bajos los matan seguro. Se hagan demasiado duros los condenados estos. Pero bueno, nuestra cavería termina de hacer la cosa aquí y por acá. Y ya nuestros niños están entrando. Y como pueden ver, empezamos a darle a esas unidades de labarderos. Que no nos quieren atacar a mi cavería. Si venían como que para acá para dar apoyo aquí a su cavería. Pero sí, fue un poco duro. Mis niños ya estaban ahí pidiéndoles espacio. Obviamente, entre el constante retirada de las unidades del imperio. Y ya constantemente, o sea, miren cómo están. Manteniéndose lejos de la batalla. Y también los de por acá. Es una cosa que... Vuelven a perder el liderazgo y vuelven a correr. Pero mírenlos cómo están subiendo. O sea, guiéndose a la batalla. Intentando yo no sé qué. Recuperar el punto de control o algo así. Súper tedioso. Mis unidades terminaban deteniéndose. Y al enemigo retirarse. Era un poco pesado esa parte. Pero a dar para allá. Mis niños lo hicieron bastante bien. Y empezamos a entrar a la ciudad. A perseguirlos a todos. Y prácticamente ahí queda la batalla. Se les empieza a caer el liderazgo. Se les caen sus defensas. Y empiezan a correr. Y con eso, el imperio está... Designado a caer. Hemos quitado su capital. Y ahora Alto pertenece a las facciones del caos. Y con eso, están un paso más cerca de morir. Quiere caer. Vamos a tomarla. Para mí. ¿Qué tenemos aquí? Estaba en esa apertura. ¿Qué nos darían las cosas? Estaba... Gostaría saberlo. A ver... A favor de todos los edificios más... ¡Hola! Esto sí está muy bueno, ¿no? La arcilla. La arcilla está muy buena. Uy. Se nos acabó el tiempo. Terrible. La cerámica está muy buena, ¿no? Aumentaron 5% de... Bueno. Tampoco es que tengamos tantos edificios que produzcan mucho dinero, pero... Sí. Ese 5% nos ayudaría muchísimo. Gracias, ¿verdad? Entonces... En Aldolf no la podemos construir, dado que es una ciudad portuaria. Así que se la venderemos a alguno de los niños del caos. Más menos. Pero, Raikland, ustedes se buscaron esta invasión. No fue una cosa que yo quisiera hacer. Ustedes mismos se la buscaron al yo ir para allá y darme a mis pobres ciudades que no tenían nada que ver con el asunto. All your fault. Ven lo que provocáis. Ven lo que provocáis. Pero bueno, a ver, mi niño. Este es el capítulo número 14. No hemos hecho ninguna aventura todavía. Tal vez mañana hagamos unas cuantas. Ahora tenemos la corona de la Némesis. Consulta los detalles sobre la corona de la Némesis y sus efectos. ¿Cantidad de turnos para ganar una batalla antes de que se pierda la corona de la Némesis? ¿Cantidad de batallas que debes ganar para alcanzar el próximo nivel de la corona de la Némesis? Sí. Habrá que ver qué tan... O sea, qué tan fuerte se pone en la corona de la Némesis, ¿no? Tenemos una cantidad de turnos, por lo que podéis ver. Y... La cantidad de batallas que terminan que acaban en ese tiempo. Me imagino que con Azazel se va a hacer seguido. Está prácticamente on fire y directo para la guerra. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Por dónde empezamos? Retrocedimos un poco con Valkiaia, sí. Curioso que la unidad... La ficción de Slides se nos haya atacado. Pero imagino que... Tampoco es que tenga la fuerza. Es lo que os digo. Yo no me dudo que ellos puedan hacer eso. O sea, si yo presento fuerza, yo no dudo que ellos puedan hacer eso. Tenemos demasiadas unidades. Tenemos a Paladin la loca. Esta solo tiene el nivel 1. El Paladin sí seguro que se la devora. Pero bueno. Venga, tú no te puedes pegar aquí y bajar por ahí mismo. Para ver si los podemos atacar el día de tu day. No, bien, genial. Gracias por la respuesta. Haberlo dicho antes. Pero bueno, a ver, tuve que retroceder a Valkiaia. Pero eso no es problema. En parte lo quería así. Porque quería ganar un poco de tiempo para poder sacar al vasallo. Y entonces... Mederle al otro asunto. Digamos que tomar las fuerzas oscuras, tener el vasallo y entonces darle a estos territorios que tienen la facción esta de Slaneshaka. Para quedarme con el norte del mundo de a poco. Con Billy el maldito. Conseguimos un vasallo nuevo que no ha aparecido por ningún lado la hormiga de esa gente. Los Noscas estos se mataron entre ellos. O las dos tribus estas se mataron entre ellos. Inevitablemente. Son Noscas, al final eso es lo de ellos. Parece que mataron una tercera. Esta tribu de Noscas está bastante bien, ¿no? Está un poco violenta. Acabó con eso. Se acabó con, me parece, con los que hay para acá. Un poco, un poco, un poco violenta. Solo me parece a mí, ¿no? Le voy a quitar uno que otro asentamiento para seguir avanzando. Y después... Ah, y lo dejaré. Con Cole quiero venir a... Catay. Aunque no estoy muy seguro si me dé tiempo a hacerlo. Porque, digamos que... Mañana será el capítulo final. Dado que a ustedes no les ha gustado esta serie. O sea, a mí me ha gustado. Pero es que avanza muy lento. O sea, eso es lo único que yo le veo así. O sea, estamos en el capítulo 14. Y tenemos 25 turnos jugados nomás. Que hay muchas cosas que hacer. Y yo no tengo tanto tiempo como a veces quisiera para hacer esto. Y entonces ese es el mayor problema. Y entonces mañana será el capítulo final. Hoy conseguimos por primera vez la Corona Nemesis. Yo había leído un poco de cómo funcionaba. Porque ya me había dado curiosidad. Pero... En sí, las cosas... O sea, las habilidades por lo que veo van mejorando. Como pueden ver. Siguiente nivel. Pero las relaciones con todo el mundo se van decayendo. Fuertemente. Pero capacidad de movimiento en campaña. Más días. Mantenimiento de todas las unidades del ejército. Puntos. Y me gustaría saber hasta qué nivel se puede llevar la Corona Nemesis. Es lo único duda que tengo ahora. ¿Dirá algo por aquí? No. Sí, pero... Quisiera saber cuántos niveles tiene la Corona Nemesis. Si se puede llevar al máximo o no. Pero bueno. Hoy le dimos un poco a Reclant. Le empezamos a robar los efectos y vanitos de estos de acá. Vamos a seguir dándole a... Y los vamos a avasallar. Y después voy a devolver algunos de los asentamientos que no me interesan. Después sí me están interesando todos. Así que eso es un problema para ellos. Pero supongo que detallitos, ¿no? Posiblemente choquemos con los enanos. Esto después de acabar con... Al avasallarlos. Eso a ellos no les va a gustar para nada. Pero... Uy, sí. Estas cosas están bastante mal. Tepé debo atacarlos ya. Tepé debería atacarlos. Pero tienen una cantidad de artillería. Que eso es... Peligroso. Estos niños nuevos son peligrosos. Pero vamos a ir al igual. Vamos a ver si podemos en el futuro llevarnos bien con Epidemius. Si no... Le borro del mapa. Igual que con esta gente que no se... Esta gente no se han movido del lugar. O sea, luego este de gusanos... Tamurkan, el señor de los gusanos, no se han movido del lugar. Eso me parece extraño. Así que en algún momento le iba a declarar la guerra. Y no sé, unos vasallos míos o algo así. Y entonces yo iba a tener que ir para allá a tranquilizarlo. Pero no. Parece que no. Triste, pero cierto. Pero bueno, mis niños. Este ha sido el capítulo número 14. Hace rato no me dejó un comentario. Así que no sé lo que estáis pensando. Pero el capítulo que viene mañana es el último. Y me estoy preparando, como dije ya, para subir la serie con Kabai. La próxima vez que activamos este mod de hacer... O sea, supongo yo... De avanzar a todas las facciones desde el turno 1. Vamos a ser un poco diferentes. O sea, la facción... Digamos que las especies sí que tengan más de 3 señores. Porque yo creo que con 3 señores todavía me da tiempo de avanzar a una velocidad estándar la serie. Pero con 6 es demasiado lento. O sea, es que no tenemos ni 6. Tenemos 7 creo que son. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. O sea, 7 señores a los que tengo que empezar desde cero. Pero hacer todo desde cero y es mucho. Y por eso es que me toma tanto tiempo hacerlo. No tengo tanto tiempo para acabar y el día que me dije... Fuego difícil. Pero bueno, mis niños. Este ha sido el capítulo 14. El penúltimo de esta serie. Y mañana será el último. Sí, iba a decir ahora mismo que mañana menos que alguien me diga algo será... Tal vez no sea el último. Pero creo que sí. Creo que lo vamos a dejar ahí porque... O sea, la serie estuvo bien. A mí me gustó lo que... Avanzó demasiado lento por el capítulo. Seguro que se me aburreís un poquitico. Pero bueno, más nada que decirles. Mis niños, nos vemos mañanita. Chao, chao. Y eso ha sido todo por hoy, amigos. Si les ha gustado, dejen su like y suscríbanse. Y denle a la campanita para que YouTube los mantenga informados de todo lo que suba. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! Pues ya está. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!